Amor, déjame gozar, déjame beber, tranquilo Déjame la vida en paz, que yo no te da un motivo Y me la quiero en montar, que es lo que quieres conmigo Y me la quiero en montar, vean que hay problema contigo Si salgo un rato a la calle y me tomo una cerveza En caso de mi guitarra, tú me quieres abrir la puerta Alcorrita mi madre, o se te acaba la fiesta Porque yo me voy a padear, no necesito permiso No es que me creas super mal, pero eso no va conmigo Cógela suave mi amor, que eso no te queda bien Ponte la pila mi amor, que así me vas a perder Yo te quiero mucho Cógela suave mujer, si no me quieres perder Adiós Sabroso 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 Te has pasado en calidad, porque yo vuelvo contigo Si no te quiero mucho Si no procuras cambiar, pierdes el año conmigo Y será tarde mi amor, y te vas a arrepentir Piensa lo pronto que yo, así no puedo seguir Si salgo un rato a la calle y me tomo una cerveza Ay, carmenita, déjame beber En caso de mi guitarra, tú me quieres abrir la puerta Alcorrita mi madre, o se te acaba la fiesta Porque ellos van a arrepentir No necesito permiso No es que me creas super mal, pero eso no va conmigo Cógela suave mi amor, que eso no te queda bien Ay, no Ponte la pila mi amor, que así me vas a perder Y después, ya fue que Cógela suave mujer, si tú me quieres perder Recapacita mi amor, que eso no te queda bien Ay, no vas a perder Canta por favor No puedes acabar Nuestra relación Cógela suave mi amor, que así me vas a perder Recapacita mujer, que eso no te queda bien Ay, tú eres mi hembra, yo soy tu varón El amor perdura cuando hay comprensión Cógela suave mi amor, que así me vas a perder